Contar un poco la historia de Curo. ¿Cuándo partió? ¿A partir de qué necesidad? ¿Cómo se te ocurrió? Sí, todo esto partió en una instancia académica, porque yo participé en unos diplomados que fueron beca de Corfo, capital humano. ¿Sabes? Que nos levantaron unas personas superinfluyentes del mundo de la industria creativa de Chile, entre ellos la Maca Conta. De comercialización del ciclo de las artes, que era la primera vez que se daba ese diplomado en una instancia académica profesional, para hablar realmente de cómo funcionaba el mercado del arte. Entonces, en esa instancia hicimos diagnóstico, tenemos que ver con derechos de autor y cómo se mueve el mercado del arte en general. En el tema del diagnóstico, como te decía, nos dimos cuenta que obviamente es algo súper sabido, que el mercado del arte chileno no está muy impulsado en ese sentido. Hay mucho talento, hay mucha obra, pero no hay mucha circulación y por eso no hay tantas ventas como lo esperara. Por eso tampoco estamos tan presentes en los mercados internacionales. Entonces, bueno, súmale a eso que se vino el tema de la pandemia. Que por un lado, claro, si antes era lento el tema, después era mucho más lento. Pero, tomando una oportunidad de un desastre, el tema tecnológico vino a ayudar al arte, pero de manera así como lo catapultó. Porque se digitalizó la oferta, evidentemente era el paso a seguir para entrar a los mercados internacionales de manera directa, pero al mismo tiempo el auge de la tecnología blockchain y específicamente del NFT, que te ayuda a proteger estos activos intangibles que están en un entorno digital, protege la propiedad intelectual. Además, pues, como en el Smart Contraponer que te derrolla el título, entonces estaba como que casi que diseñado por el arte. Y todos los artistas se volcaron a esto, al principio no tanto, hasta que ocurrió este hito en febrero del 2021, que se vendió una obra digital en este formato, se subastó a 69 millones de dólares. Después de eso, ya, todos de cabeza a los NFTs. Porque ahí empezaron a tomar en serio el mercado. Los coleccionistas que ya no estaban en este entorno, que no se atrevían a comprar arte en este entorno, ahora sí se atrevieron. Funciona con las mismas características del arte tradicional, ¿cierto? Una pieza que se valora con el tiempo, que no tiene sustituto, ¿cierto? Que puede ser una pieza de inversión o de coleccionismo. Hay diferentes tipos de coleccionismo. Pero que está protegida en un entorno digital es inmutable y es eterna. Sí. ¿Y tú eres artista? ¿Cómo llegaste a este mundo? No, yo no soy artista, lo reconozco, yo no tengo ese talento. Pero sí, soy súper buena para los negocios y siempre he trabajado en la industria creativa. Yo vengo del mundo del cine. Yo hago diseño sonoro. Siempre tuve estudio, siempre la gestión, ¿cierto?, de negocio. Y, como te decía, a partir de este diplomado, yo vi una oportunidad súper grande para apoyar a los artistas nacionales y, obviamente, la región latinoamericana. Porque hay que aprovechar el tema de que no hay límites geográficos en el mundo tecnológico. Y ahí empezó el desarrollo de esta idea. Ya. ¿Y cuándo partió entonces ya el trabajo de la startup? Tú estás como en un Venture Studio, ¿no? Sí, ahora estoy participando. Me aceptaron, me reclutaron los de Option, el Venture Studio de Option. Porque yo venía con una ruta ya de trabajo. Anteriormente, en el 2021, yo fui aceptada en estar a Chile en etapa de concepto, ¿cierto?, en el programa Build, la segunda generación, Build 2. Fui aceptada con el proyecto. Como te decía, estaba en etapa de concepto. Y la idea era llegar al MVP, pero no alcancé. Entonces, en eso de que necesitan financiamiento para poder lograr algo más tangible, es donde aparece Option y me reciben. Súper agradecida por la oportunidad. Y ahí nos pusimos a trabajar ya en el desarrollo propiamente tal del siguiente nivel. Eso. ¿Qué quieres desarrollar a partir de toda esta problemática que identificaste? ¿Qué es lo que buscas desarrollar la innovación? ¿En qué vas a decantar en una plataforma, en una galería virtual? Porque igual es complejo el, como que la gente se está acostumbrando y todo el mundo, como incluyéndome, recién al concepto de que son los NFT y todo. Sí, mira, hablando de la adaptación tecnológica, es de digitalizar la oferta en un entorno digital seguro, ¿cierto? Allí entra la tecnología blockchain y específicamente el formato NFT, que es el certificado de autoría y propiedad, ¿cierto? Esto converge siempre en un marketplace, ¿cierto? La idea original siempre fue hacer un marketplace, donde se concretan las ventas. Que el artista sube su obra, la registra en la blockchain y se hace la transacción dentro de esta plataforma, ¿cierto? Pero nosotros también vimos que no era suficiente con tener una plataforma para generar las compras o las ventas, ¿cierto? Porque ya hay muchos marketplaces en el mercado. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos? Y nos dimos cuenta que hay un dolor súper grave que nunca se ha solucionado, inclusive con la tecnología. Es que, ¿cómo accede el artista al coleccionista? El tema de la mediación es súper importante, porque son productos de nicho y que tienen que llegar a ciertos compradores, que también son de nicho. Y ahí están los expertos del arte. Por eso nos llamamos oscuros, porque somos curadores. Al final del día nosotros somos arte. Te escucho, Ajito. Ahí sí. Hola. Ahí sí. Sí. Hola. En ese sentido, nosotros somos curadores, nosotros somos los mediadores, porque el dolor que siempre ha existido en los mercados del arte, desde que se inventó el mercado del arte, nació, no se inventó. La mediación, es cómo el artista llega al coleccionista. Y para eso siempre ha necesitado alguien que te haga de intermediario, alguien que conozca el producto y alguien que quiere comprar ese producto. Y esos son los curadores, porque son los que conocen el producto y saben cómo ponerlo en valor y saben a quién ofrecerse. Entonces nosotros queremos ofrecer ese servicio completo, que hoy día no está como, por decirlo, regulado en un marketplace, porque como te digo, el marketplace es un facilitador de transacciones. Tú subes tu obra, alguien ve tu obra y hace clic. Ahora, ¿cómo hago que alguien llegue a tu obra? A día de hoy lo que existe son muchos, no sé, agentes o curadores externos que logran, no sé, poner en contacto off-chain, fuera de la plataforma, a los artistas con los coleccionistas, pero la transacción se hace solamente de peer-to-peer, ¿me entendís? Como que el artista venda a la coleccionista, entonces después el curador que hizo el intermediario tiene que cobrar off-chain, ¿me entendís? Entonces tampoco hay un tipo de regulación al respecto de los pagos. Y también hay un tema del desbalance comercial, porque a día de hoy los galeristas, en este caso los intermediarios, cobran súper caro en comisiones cuando se hacen estas conexiones. Están entre el 40 y el 60% de comisión de venta. Yo encuentro que eso es súper caro y siempre van en desmedro de la tira. Entonces nosotros lo que queremos lograr con esto es abaratar costos a través de la tecnología. Porque es mucho más fácil hacer una exposición, montar una exposición en diferentes lugares llevando la obra en formato digital y llevando la obra física. O sea, ahí logramos también hacer esta como un poco menos de comisión. Entonces, por ejemplo, como ya en teoría, ¿cómo va a funcionar? Como yo, ustedes van a buscar artista, les van a invitar a subirse a este marketplace y una vez que estén arriba, ustedes también van a salir a buscar a posibles compradores y los van a unir todos en la plataforma digital. Luego el pago es en blockchain. ¿Cómo va a ser un poco el uso? Es tal cual como lo dijiste. Nosotros hacemos la conexión entre el mundo físico y el digital. Este es como nosotros somos un portal. Este es el bolollo negro. Porque nosotros invitamos a artistas que vienen del entorno nativo digital, que muchos ya están metidos en el mercado NFT, y les ofrecemos la infraestructura física para hacer las exposiciones y tener una conexión más humana, te digo, del uno a uno con los coleccionistas, y lograr estas relaciones para generar las ventas. Y por otro lado, a los artistas que vienen del mundo tradicional, que son, digamos, los analfabetos tecnológicos, nosotros los acompañamos y los ayudamos a entrar en este mercado. Y también ayudamos a los que tienen obra física a hacer el representativo digital, que los ayudamos, nos ponemos en contacto con animadores, 3D, para que hagan su obra y las pongan en este entorno a la venta. Porque también ahí también exploran nuevo soporte y salen nuevas obras. Entonces, nosotros vamos a ser el puente entre los dos mundos. Y con gestión, con campañas de marketing, con reuniones especiales, con coleccionistas, ¿cierto? Vamos a sacar lo mejor de los dos mundos. Lo mejor del mundo tradicional del arte es este acercamiento uno a uno que tienen los coleccionistas con los artistas que se pueden conocer y generar relaciones. Y en el mundo tecnológico es de traspasar barreras geográficas y facilitar la manera de pago que sea siempre transparente y que sea siempre trazable, ¿me entiendes? Como que no haya secreto ni haya tanto intermediario. Es esto lo que hay. Nosotros ofrecemos la plataforma para que hagan la transacción y tú sabes lo que incluye ese FIC que te vamos a cobrar, ¿cierto? Nosotros te vamos a representar, te vamos a poner en infraestructura y te vamos a poner en contacto con tus compradores, con tus coleccionistas. Y ahí entonces su cliente es el artista. Sí. No. Somos facilitadores. Nosotros unimos a los dos. Nosotros, claro, nuestro cliente es el artista. Porque al final del día nosotros necesitamos su obra para ponerla en valor y llegar a los coleccionistas, ¿cierto? Ellos necesitan confiar en nosotros. Y claro, yo creo que esa relación se va a saltar y se va a solidificar cuando logren la venta. Sí. Genial. Entonces, esta galería digital de arte, ¿en qué fase está? ¿Ya tienen desarrollada una MVP? ¿Ya están con ciertos arte arriba o todavía no? Sí, mira, estamos en la etapa de prototipo funcional. También estamos todavía en testnet porque hay que afinar todo lo que es el funcionamiento de que los botones que están a la vista, que cuando hay clic lleguen a donde tienen que llegar. Estamos en esa etapa. Pero igual estamos avanzando rápido porque los desarrolladores de opción, nada que decir, hago el sombrero. ¿Y para cuándo les gustaría ya debutar oficialmente con la plataforma? Uf, no me atrevo a darte fiesta, no me atrevo a darte fiesta. Yo, mi deseo, mi deseo es junio. Pero no me atrevo a darte fiesta exacta. Y ya estás en conversaciones con artistas, algunos de Chile, si me puede estar un número de acá o también de nivel Latinoamérica. Nosotros tenemos ahora en este momento en nuestra pool el White List que se llama, de los primeros artistas que van a participar. Tenemos 15 artistas que son de Latinoamérica desde México para abajo. Y a ti intentamos hacerlo, Eugenio, porque los que más aceptan, los que aceptan más rápido son los que ya están en el entorno porque lo conocen. Ellos entran a confiar en ti porque es un proyecto que está en desarrollo. ¿No entiendes? Como lo que te dije recién, todavía no está activa la plataforma, entonces ellos no pueden subir todavía su obra. Pero ellos saben lo que va a pasar porque saben cómo funciona el mercado. Entonces te dicen, ya, si yo quiero participar. Y por otro lado están los artistas del mercado tradicional que tienen trayectoria que como que entran a confiar también porque son muchos que tienen obra multimedial que nunca tuvo como un soporte seguro para ser transada en un mercado y se tenían que conformar con participar en bienales, en alguna exposición y que era un tema efímero y que ahí quedaba que no tenía una manera de comercializarse. Y que están apostando por esto diciendo, ya, por fin, hay un soporte para mi obra y que puedo llegar a buen puerto. Ahí estamos con las dos partes, con los dos mundos. Y obviamente siempre esperando sumar más. Sí. Eso, por ejemplo, ¿tienes como ya alguna meta para este año con cuántos artistas te gustaría estar trabajando en esta galería? O sea, contando desde el día de hoy hasta el fin de año. Sí. ¿Alguien es el número? ¿Quién? No. Ya, sí. Ya, sí, ya. Porque nosotros siempre calculábamos que en un año completo iríamos a tener mil artistas. Ya. Y en términos, existe porque hay oferta en Latinoamérica. Hay muchas ofertas en Latinoamérica. Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, un artista tiene diversas obras. No es como un artista y una obra, ¿cierto? Como... Y de todas las que quiera subir. Ya. Con todas las que quiera poner en venta y nosotros trabajamos las obras uno a uno, que se dice obras únicas. Nosotros trabajamos series, no es que de una imagen vaya a tener diez copias. No, es una. Ah, ok. Y en ese sentido, ustedes también van a hacer como la selección. Por ejemplo, no es que acepten a cualquier artista, ¿cierto? Van a seleccionar a los que ustedes estimen como que puedan aparecer en la galería, ¿no? Sí, porque hay un tema súper importante que destacar ahí. No es que nosotros seamos selectivos ni elitistas. Hay un tema de consistencia y de temas de investigación. Porque cuando el artista hace carrera, hay un tema de investigación detrás y hay consistencia en la creación de obras. ¿Me entiendes? Porque si viene un coleccionista y se enamora de un artista, ya, compra una obra y después no va a haber más. Entonces, eso como que aleja a los coleccionistas. O sea, los que te digo que se dedican al coleccionismo siempre están viendo esto. Que haya consistencia, que haya un tema importante, que haya un estate. Y con eso se casan y siempre les están comprando. Entonces, para nosotros eso va a ser más que nada el filtro. Es como tu consistencia y eres cuánta obra, cada cuánto tiempo haces una obra, ¿me entiendes? Como para yo tener siempre en oferta y para poder construir tu carrera dentro de este entorno. Es súper importante eso porque, imagínate, alguien, una artista, no sé, un chico súper talentoso hace una obra, pero hizo solo una. Sí. No, no, no es comercial, no es como que no puedo alcanzar, no puedo fidelizar, en realidad. Este es la verdad. Y están también en conversaciones con compradores, ¿ya? Sí, estamos como invitando a esta nueva manera porque, obviamente, Chile está empezando con mercado local. Acá, pese a que somos, no sé, en Latinoamérica, que somos los primeros en desarrollo tecnológico a nivel usuario, somos los últimos en adaptarnos a las nuevas tecnologías. Algo súper, hace la realidad, cultivo igual o como tenéis. Entonces, el tema NFT acá no es algo como, oh, sí, lo conozco, lo entiendo, lo confío y lo uso. No. O sea, recién ahora estamos hablando de criptomonedas y imagínate hablar de criptoartes. Entonces, estamos invitándolos así como de generando el lenguaje o la campaña para llegar a ellos que confíen y que lo encuentren novedoso y que quieran participar. Estamos trabajando en esto.